Ahorita vamos a hacer unas barras humectantes para áreas extra secas de nuestra piel Voy a empezar con esto, esto es manteca de cacao y es una manteca que es bien dura Entonces voy a empezar a rasparla con un cuchillo así Igual podría utilizar un rallador Podría ponerla así pero se me demoraría mucho en derretir Entonces pues prefiero la verdad rasparla La manteca de cacao la necesito así raspadita por eso la hice así Ahora voy a utilizar una refractada y esto lo voy a hacer en el microondas también Podría hacer esto a baño María pero yo prefiero evitarme la fatiga como dicen por ahí Y entonces lo voy a hacer en el microondas más rápido Voy a medir con una cuchara normalita Aparte de la manteca de cacao necesitamos otras mantecas Yo tengo estas mantecas que son de carites Ahí está amarilla y ahí está blanca Es lo mismo, las compré en un stand de una tienda africana y es natural Es en su estado natural, está batida por eso está un poco más suave Porque regularmente también viene dura así como viene la de cacao Pero esta ya está batida para que sea más suavecita y sea más fácil de manejar Pienso que voy a utilizar esta, pues es lo mismo, me dijeron que era lo mismo Sino que el color era diferente También se puede utilizar manteca o aceite de coco Yo tengo este que es natural Y para que esta barra no nos quede tan dura vamos a usar algunos aceites Puede ser el aceite de tu preferencia El más común es el aceite de almendras Tengo este aceite de carite Que a diferencia de la manteca está obviamente en su estado líquido Tengo este de jojoba Tengo este de argán Y tengo este de macadamia Lo que vamos a hacer es agregarle un 75% de manteca y un 25% de aceite Mide de la manera que tú desees Lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a tomar primero la manteca de cacao Y voy a usar dos cucharadas La manteca de cacao tiene muchísimas propiedades Es súper hidratante Ahora voy a tomar la manteca de coco Y agrego una cucharada Y de esta manteca de carite voy a agregar otra cucharada O sea que en el total tenemos 4 cucharadas de manteca Ahora, como les dije, para hacerla más suavecita Vamos a agregar una cucharada y media de aceite Como les digo, puede ser el aceite que ustedes quieran Yo pienso que voy a utilizar este de argán Voy a utilizar una cucharadita de argán Ahí está Y voy a utilizar media cucharada de jojoba más bien Ahí está Ahora los aceites se le pueden agregar en este momento O se le pueden agregar después que hayamos derretido las mantecas Yo lo hice de una vez como para ayudar un poquito A que la manteca se deshaga más rápido Ahora voy a colocar esto en el microondas por 30 segundos Luego miro, revuelvo y si necesito un poquito más Lo vuelvo a colocar en el microondas por otros 20 segunditos Así se ve a los 30 segundos, todavía esto necesita más Entonces voy a colocarla otros 30 segundos Esto dependiendo también de la potencia de su microondas A esto todavía le falta Así que voy a colocarlo unos otros 20 segunditos Y voy mirando Lo importante es eso, ir chequeando A ver cómo va quedando Bueno, lo volví a colocar 20 segundos y ya está lista Solo esto, revolver bien Ahora le voy a agregar un poco de esencia Y yo escogí esta de vainilla Porque me parece que huele delicioso Y es un olor muy femenino La esencia debe ser en aceite Para que pueda diluirse Lo bueno de trabajar con manteca es que No se seca tan rápido como se seca el jabón Entonces pues vamos a tener tiempo de agregarle Las cosas que querramos agregarle Meclamos Yo lo voy a agregar en este potecito De este chale porque es más planito Aquí se me facilitaría más tomar el producto Entonces en este Como esto no está tan caliente La verdad, está casi frío Porque el aceite se deja manejar Y te va a dar más tiempo de trabajarlo Yo lo voy a agregar acá Ahora solamente dejo que cuaje Y ya estará listo Bueno, bellas Así es que se ve esto recién salido Del refrigerador Esto es una crema Ahorita sale porque acaba de salir Del refrigerador Pero si ustedes pueden darse cuenta Se derrite al contacto Entonces esto es lo que nos va Miren, lo voy a aplicar un poquito Y miren La idea es de darlo así Esto se ve así duro Porque está recién salido del refrigerador Pero Al sacarlo se va a empezar a derretir Y es cuando vamos a poder tomarlo Pero si pueden darse cuenta Al pasar el dedo Miren Es súper bueno Para el área de los codos Para los pies Para el área esta De las uñas De las cutículas Para las rodillas Y todas esas áreas Súper secas Que tengamos en el cuerpo Yo me lo aplico acá Porque a mí se me resecan Demasiado las cutículas Yo me lavo mucho las manos Y se me resecan bastante Entonces Ahorita más tarde Les muestro cómo se va a poner esto Se va a poner como una crema Entonces por eso es necesario Tenerlo en un recipiente Con tapa Yo a este le voy a colocar La tapita esta Así Y voy a mantenerlo así Si ustedes viven en un lugar Que es muy muy caliente Es preferible mantenerlo En el refrigerador No porque te vaya a dañar Sino para que no se les derrita Súper hidratante Humectante Natural La piel lo absorbe muy muy bien Imagínense todos los nutrientes Que le estamos aportando A nuestra piel Usando algo natural Bueno chicas Y así es como se ve Después de un rato Ya tienen como dos horas De estar fuera de la nevera Y bueno Se ve como durito Pero al tocarlo Miren Es una crema Esto va a quedar como una crema Miren Se ve grasosito Pero se absorbe súper bien En la piel No deja sensación grasosa Ahora me preguntarán Que donde se compran Estos aceites En las tiendas naturistas Siempre encontramos Esta clase de manteca Y de aceites Espero que les haya gustado Mucho este video Si tienen alguna duda Alguna pregunta Sugerencia Por favor Déjenmelo en la parte De los comentarios Y yo les estaré contestando En cuanto me sea posible Yo por ahora Les mando mil besitos Cuídense Que yo les espero Aquí en Belleza Bye Kat Chao